Los tiburones rojos regresaron a los entrenamientos en el centro de alto rendimiento ya con la presencia de los medios de comunicación. Algunas novedades, elementos que no venían trabajando con el primer equipo se han incorporado. Caso específico de Agustín Buletich, quien a lo largo de este torneo, clausura 2017, no ha tenido minutos en el campeonato. Dijo sentirse contento de alguna otra manera porque está siendo tomado en cuenta nuevamente. Aquí las palabras del argentino. Estar fuera no es lo que uno quiere, además cuando uno entrena día a día al máximo para poder aportar algo y la verdad que estar afuera no es algo que me hacía sentir cómodo y feliz. Sé que estamos en una situación difícil y que estoy para aportar lo mayor posible, así que bueno, contento y tratar de dar lo mejor para tratar de salir de esta situación. Yo sé que no soy salvador ni nada, pero sé que con el apoyo de cada uno de nosotros es la única manera de salir. Y es que hace algunos días se armó la de Dios es Padre porque algunos elementos del conjunto fueron separados del primer equipo, cepillados como comúnmente se dice. Aunque la directiva salió a aclarar de que era una forma de poder trabajar con aquellos elementos que no venían teniendo tanta actividad. Aquí lo señala Buletich de que en algún momento sí se sintió marginado del primer plantel. La verdad, si soy sincero, sí. Creo que, ¿cómo te puedo explicar? No es fácil la situación de estar entrenando en otro horario. Si bien los resultados no se daban, el grupo estaba bien, estaba unido. Habíamos hablado de tirar todos juntos para adelante y bueno, se tomó esta decisión. Nosotros somos, entre comillas, empleados del club y tenemos que respetar las decisiones. Uno tiene que aceptar, callarse la boca y seguir. Muchas veces algunas decisiones no se comparten, pero sí se respetan con mucha educación. La verdad que no quiero decir nada que pueda malinterpretarse. Cada uno sabe lo que se vio en el comunicado, cada uno interpreta lo que quiere. Hoy, gracias a Dios, estoy aquí nuevamente y entrenar. No está bueno ni tampoco suma dar declaraciones que puedan llegar a malinterpretarse. Ahora hay que tratar de ser inteligentes, hacer todo para sumar. Y de las formas de cómo les anunciaron a este grupo de casi 20 jugadores, esto fue lo que dijo el jugador de 25 años. La forma que tomaron no es lo importante. Podrían haberlo hecho de cara a cara y yo me hubiera sentido de la misma manera. Porque, al fin y al cabo, iba a tener que estar entrenando con el otro grupo sin posibilidades de estar en el partido con Chivas, que es lo que sucedió. Bueno, prefiero por ahí un destrato fuera del campo, pero dentro del campo jugar y rendirle al equipo y yo voy a ser feliz. Por supuesto que ahora, reintegrado al primer equipo y ya trabajando en el Interescuadras, en corto, realizó Buletich tres goles. Que parece ser que pudieran ser un poco ese ánimo para el conjunto del tiburón que anda desahuciado en cuanto a la falta de puntería. Anda con la pólvora mojada y vaya que los goles en este momento le hacen falta al equipo de los tiburones. Yo lo que más quiero y lo que le pido a Dios cada vez que le rezo es que una de mis peticiones es que el tiburón se quede. Y la segunda es yo poder ser partícipe y importante en eso. Hoy fue el primer paso y ojalá que se sigan dando los pasos para que todo esto se dé. Espera, por supuesto, poner su granito de arena al argentino para contribuir a lo que viene sucediendo con el conjunto del Veracruz. Es hundido en el tema del porcentual y donde los puntos son necesarios para poder salvarse. Creo que hay que mejorar todo el funcionamiento del equipo. Ojalá, Dios quiera, ganemos con Cruz Azul para poder retomar esa confianza. Sé que la afición por ahí ya está complicada con nosotros. Obviamente se entiende el enojo porque yo también soy hincha de un club. Y cuando mi club no ganaba, yo era chico, me enfurecía. Pero bueno, yo, si la gente me quiere creer, creo que nosotros somos los más preocupados y los que más queremos sacar esto adelante. El que se ausentó de la práctica fue Ángel Reina, que al parecer ha recibido permiso por parte del cuerpo técnico que sigue dirigiendo los auxiliares, Juan Antonio Luna y Carlos Reynoso Jr. Parece ser que son problemas personales lo que han ausentado precisamente de la práctica a Ángel Reina del conjunto del Tiburón Rojo. Desde el centro de alto rendimiento, aquí en la ciudad de Veracruz, México, soy Octavio Rivas. Deportes Nuestro Mundo.